Y las personas que están en este lugar también se van a ver afectadas. Tras el fallo emitido por la sección primera del Consejo de Estado que ordenó la recuperación del espacio público invadido entre las calles 19B hasta la 20B y las carreras 6 hasta la 7A del sector conocido como El Bolichito, la comunidad que se beneficia en estos sectores y el gremio de mecánicos bloquearon como forma de protesta ante esta situación. ¡Gracias!